Está grabando, venga. Está mal batulado. ¿Pero cómo ven el de alto a mi lado? Este mes, este mes. Si nos acabas de frontera por chulería. Ahora he llegado un poquito. Bueno, me da cara de cobre. Me da cara de cobre. ¡Oh! Oiga, pues Andrés se lo ha hecho larga. Está empezando a ver la llegada. Está empezando a ver la llegada. Llegando a la llegada del tratamiento. Llegando a la llegada. Bueno, está lejos. ¡Vamos a ver! ¡Y emocion. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es una paloma normal, se hace una ronda normal que no haces nada con las manos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, cabrón! ¡Menuda pelada! ¡Así no! ¡Así no! ¡Este es un tante hoy! ¡Suscríbete al canal!